Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Monster Shooter MC, hoy queremos ascender. Bueno, anteriormente fuera de cámara me he dedicado a adelantar un poquito el rollo de la misión porque ya vas a aprender bien a usar las armas. Así que vamos a empezar yéndonos a nivel 3 y a electrocutar un montón de enemigos. Además he ido revisando para que sean pulpos verdes los que me carguen. Ahora sí me he fijado en que esta arma es eficaz y la usa rápido. Yo que me había confundido hasta ahora. Bien, 500 enemigos matados con la eléctrica. Es que cuanto más enemigos te puedas cargar mejor. Ok, pasamos a asesino. 900 de dinero, extra y nueva misión. Mata 50 enemigos giratorios mientras estén tumbados. Eso no me veo capaz por ahora. Así que lo que me voy a dedicar es a matar pulpos azules, digo pulpos verdes. En grupos para ver si me dan algunos puntos adicionales. Bónus. Mano rápida, electrocución. Se nota que esto es una locura. ¡Oh Dios! ¡Triple estrella! ¡Más dinero para mí! ¡Que lo mío para mí! Pues estos ya son morados. Vamos. Quítame el nivel. Volvemos al nivel pulgar. No, voy a ir al 3 de nuevo. Y luego al 4. Cuantos más pulpos nos carguemos mejor. Esto está siendo divertido al inicio, eh. Estoy dándole electricidad a quien debería darle electricidad. Hacepa. Por otra parte de presión. Vale... 창otirador... Siguiente opción. Y esta. Pasamos al siguiente. Cuando lleguemos a los 500 puntos, veremos cuál es nuestra siguiente misión y empezaremos ya con el tercer punto, dependiendo de lo que sea. Es que imaginen cuál es la situación siempre aquí. Quiero que el enemigo sufra, una barbaridad. ¡Hala, ya está, genial! Vamos a ver, ¡Genial! Recoge que eres venganza a ser un único nivel. ¡Eso está chupado! Lo único que ahora tengo es que comprarme. Lo primero que voy a hacer mejor dicho, voy a mejorar la Reaper. ¡Perfecto! Compraré un nuevo arma, Rocket Launcher. La mejoraré. Y de camino compraré una nueva nuclear para las nuevas misiones. Vamos ahora con el nivel 3. Vamos hacia los peces. ¡Coren un ovni! Son realmente grandes y... ¡Tutorial! ¡Oh, Dios mío! Son muy grandes y muy feos. ¡Fríelos! Y yo prepararé algunos chips. Algunas papas. ¡Uf! 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 chists! ¡Van! A ver cómo... Primero vamos. ¡Qué chulada la nueva Rock'n'Launche! Me nota que... ¡Bueno! ¡Bonus! ¡Yeah! Coger tres venganzas en un único nivel. Se acabó la venganza. Misión monstruo. ¡Oh, tío! ¡Por ahora vamos! ¡Genial! Unico problema es que esto se está poniendo más resbaladizo. ¡Manos! ¡Rápidazo! Esto está lleno de una sustancia pegajosa muy mala. Pero al menos... Piense todo lo que hemos hecho hasta... ¡Listo! ¡Genial! Doble estrella. 200 más de dinero. Y ahora... ¡Tres más! Por las tres venganzas. ¡Genial! Y esta es mi siguiente misión. Usar la Rock'n'Launche. Para matar... 100 enemigos. Esa es la que estoy llevando ahora mismo encima. La cual ahora mejora mucho más mi situación. ¿Tan cual es la situación actual? ¡Genial! ¡Genial! Vamos a ver... Misión... Misión... Misión monstruo. Lo único que tiene de malo esta... Este arma es su retroceso... Es la de malo. Que me quedan 82 enemigos. Por... Hacer tapioca. el arma es muy serio. Sí. Y encima con el mejor arma. Una de las mejores armas que he podido tener ahora. Una de las mejores armas que he podido tener ahora. Además... Desparato 6 a la vez. Puedo hacer mucho más Que con un arma Más dinero Más todo Más buen rollo Combo increíbles Yeah Yeah Está completa la misión Muy bien 8.028 de dinero Encima Digo de puntuación Vamos aquí al menú 2 Siguiente misión Vamos a la pantalla De compras Genial Bateador Mazda 500 en enemigos Con el Con el launcher El rocket launcher Después de esto Ya nos encargaremos Ahora cuando terminemos Esta parte Cuando terminemos Cuando terminemos este trozo Vamos a dedicarnos Nos dedicaremos a la nuclear Nos dedicaremos a la nuclear Muy bien Muy bien Manos rápidas Para producir más cólices En los hombros A los enemigos Bien, bien Bien, bien Vamos Otro 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 ¿Pipeto? ¿Qué podría? Tirarlas todas las demás y dejarme descharradas. También tenemos el objetivo en la guía de coger todas ¡Muy bien! ¡Manos rápidas! Número dos Para quemar más enemigos en menos tiempo ¡Venga, venga! ¡Venga! Yo ganó un 258 por matar con un arma nuclear. Ole, 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 vamos a darle calla, nena. La cantidad de cadáveres que estoy dejando. Es el único que han hecho es ponerse por mí, delante mía. Vamos ahora a ver cómo está la situación actual en nuestras misiones. Vamos a comprar otra, otra nuclear. Y vámonos al modo de supervivencia. Toda mi arma preparada. Y vamos a intentar sobrevivir. Como cuando yo llegue a los 7 o a los 5 o 6 minutos, ya me habré cargado un montón de enemigos. Tendré un montón de... de mejoras. Bien. Otro más, otro bonus. Manos rápidas. O malo que matará a ese bicho de manera incorrecta. No me extraña que esto lo esté reservando para luego. Con los disparadores. Con los disparadores. Yeah, 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 yeah. Otro bonus. Manos rápidas número 2. Para que vean que esto es darles lomo al enemigo y lo demás... es hacer el tonto... Y lo demás es hacer el tonto... de mala manera. y lo demás... y lo demás... en la noche... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, manos rápidas, tres. Oh, tío, estamos haciéndolo caótico. Sin ese corazón, me encanta el bibeto. Es que esto es el clomo y lo demás. Hacer el conto. Hacer el conto. Me da que he desfeliciado de nuevo la bomba. No tanto, 234. Vamos a hacer otra supervivencia. Y estoy en este momento. No había olvidado la va nuclear. Recuerden que usar una nuclear es muy difícil. Si no calculas bien el movimiento actual, empiezas a estirar. Primero volúmus. Dos manos rápidas. Siento por lo que me gusta ahora mucho más. El género shooter es más que nunca. Por el hecho de que te dan una cantidad de subidón que no te lo puede dar la cafeína o el alcohol, el tabaco. Por los deportes tenemos. Por los deportes tenemos. Genial. Con el cocinador. Además, el reinado del terror de este arma está siendo de los más lindos. Con el cocinador. Cuanto más se sobreviva, mejor. Con el cocinador. Tiene matado ya 500 enemigos con el rocket launcher. O sea, con el lanzador de huele. Bien. Regenerarme. Y como este bonus. Ahora sería cuestión de... Es el momento en el que todo se reúna a una cantidad de enemigos tan fuerte. En la que pueda usar cinco problemas nanuclear. O sea, cuando lleven un montón más de enemigos matados. O sea, cuando lleven un montón más de enemigos matados. O sea, cuando lleven un montón de vinc el centro. Es el periodontopuns Н. O sea, cuando lleven un montón de vinc el fondo la ac prince de esta otra vez. con enemigos, con esta. O sea. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Voy a probar. Quiero ver además cuál de estos niveles tiene una cantidad de enemigos y horletas altas. Unos los dosos aquí. Unos los dosos. Primer voz. Bien, por ahora no va nada más la cosa. Bien, por ahora no va nada más. Un lema de este juego es buenísimo que podríamos ponerle, piensa rápido y para vencer a tus enemigos. Piensa muy rápido. Piensa en qué velocidad estoy teniendo hasta ahora cargándome a tanta gente. Y además, fíjense que en el mito hay un montón de morados. Los contaré posteriormente y calcularé si vale la pena que vayamos repitiendo este nivel unas cuantas veces. Así que, ahora sí que es mano rápida y lo demás tonterías están saliendo mucho pulpo, morado, bien, bien. Podría haberme traído también la nuclear y claro está. Bien, el nivel está completo. Ahora veamos el estado de las misiones actuales. Vale, 66. ¿Qué me he cargado? No, me había olvidado. Voy a coger una nuclear. Voy a comprar una nuclear más. Y en vez de jugar, vamos a jugárnosla en el modo de supervivencia. Mucho mejor idea. Puedo intentarlo. Además, el número de enemigos puede llegar al infinito si hay un superviviente justo. Mientras tenga la venganza en mí, nada me parará. Bueno, hasta que se acabe la venganza y claro está. Que el enemigo pueda volver a jugar con ventaja contra mí. Pero ahora es que piensen lentamente. Que el enemigo puede llegar a jugar con ventaja contra mí. Vale. Mara rápida, no me lo hagas. Duas Marte, no me lo hagas. Pero siÇa viene el mismo param�ario. Bueno. Por lo menos mientras el encuentro... Y aquí me dijo, ¡bien! ¡Vamos! Otra más experiencia, manos más... No, un neto en el fleto mejor. Si yo me estoy planteando, coger el siguiente bonus al letra... Para aumentar mi velocidad. ¡Vamos! Un tío no se cansa de esto nunca. ¡Bien! 116 que me quedan... Forma... Targo nuclear. Vamos a ver... Prepárense, además, para conocer al mejor héroe de acción de la historia, el Adrian Stavis. Un estupendo tirador, un luchador increí... ¡Qué emocionante! ¡Vengador increíble! ¡Venga! Parece que ni siquiera va a poder conmigo... El cosmos... El cosmos... Hoy estoy que los... Hoy estoy que... Hoy estoy que... me salgo por las paredes... Hoy estoy que... me salgo por las paredes... Eh... O sea... Ahora... ¿Ahora qué es capaz de detenerme en este barrio? Ni siquiera me hace falta Mucho rato Solo encontrar Cada dos por tres Un kit médico Y ponerme a seguir disparando ¡Gracias! Ya se me está reduciendo mucho la salud O sea, que ya hace las últimas ¡Oh, tío! ¡A este ritmo! ¡A este ritmo! O sea, todavía más macanudo ¡Munición macanudo! ¡Qué clasicazo! ¡Munición macanudo! ¡Munición macanudo! Porque la munición es la de macanuda Y de este enemigo pulpo verde Debe haber un montón Bueno, pulpo morado Debe haberme cargado un montón Aunque claro, está todo Tiene que acabar Yo no pulpo y otro Estoy haciendo un trabajo ¡Oh, tropa de cura! ¡Qué suerte estoy teniendo hasta ahora! ¡Qué am Weg! ¡Que am campane어주rense! ¡Que cambio! ¡Que cambio! ¡Que cambio! ¡Que cambio! ¡Que cambio! Última tronada de la venganza, estamos vencuéndonos de todos, y digo última porque como no sale ni paz de cura ni nada con el vestido, estamos teniendo por ahora mucho problema. Esto es mareadísimo, aunque a este ritmo por ahora solo me quedan 78 pulpos morados, porque os estamos haciendo un trabajazo de lo bueno, lástima que no pueda quedarme mucho. Eso nada, coba, 400, esto no me lo imaginaba que lo iba a hacer así en uno de estos vídeos así. Pensé que por lo menos dos o tres días iba a tardar los dos o tres capítulos en cargarme tanto pulpo morado. Más cura, bien, oh tío, bien, 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 bien. Oh tío, esto ha molado un montón. Ha sido alucinante, más bien. Solo han quedado seis pulpos, ¡qué gracioso! Vamos ahora, vamos a poner un sillito, al número seis, que aquí son seis pulpos, aquí es suficiente. Y ahora con que salga no solo... Seis pulpos que son morados. Seis pulpos que son morados. Ya. Por rayos, esta no era el siguiente. Genial. Recuerden que gente como yo, con esta visión a este tipo de juegos, que estamos dándole caña al asunto. Venga. No veo ningún pulpo morado. Solo los veo verdes. Pero bien, se nos quedaban cuatrocientos y pico. Hemos cargado cuatrocientos treinta con los mismos. No salgan pronto algo para parir más. Y ahora, cogemos los pulpos que yo quiera. Y ahora, cogemos los pulpos que yo quiera. Uy, este no era. Uy, este no era. Uy, este no era. Uy, este no era. No, no, por aquí no hay nada. Bueno, en el 7. Uy, este no era. Ah, sí. Era el número 7. Bueno, al menos parece. Bueno. ¿Cuál es lo más sencillo? ¿Más lleno? ¿Cuál es lo más sencillo? ¿Cuál es lo más sencillo? Ah, sí. ¿Cuál es lo más? ¿Cuál es lo más? voy a quitarme de aquí y reabrirlo todo, y aquí quedan 2, ahí estamos, triple, bueno amigos, aquí acabo la juerga en el próximo episodio, otro montón más.